Hola chicas hermosas, les traigo una noticia de la tienda Just Dance. Yo sé que ayer estas mochilitas estaban a $10, pero hoy también tienen el 40% de descuento, salen a $14.94. Es un precio muy excelente, la verdad. Pero aparte también está teniendo, si eres miembro de Just Dance, también te da el 20% de descuento. Te da, ahí me salió a mí por una mochilita a pagar $11.95. Y a ese 40% también se le está agregando otro 20% de descuento, que si eres miembro de Just Dance te dan ese 20% de descuento. Y el total sale a $11.95 esa mochilita y el envío es gratis. Se me hace una buenísima oferta para ese tipo de mochilitas, ya que son muy caras, la verdad. Y también, ahorita van a mirar que están los gorros. Ya ven que los gorros, los guantes y los accesorios para el frío están a $10 hoy. Pues también se les está aplicando ese 20% de descuento adicional. La verdad que, pues, $9.60 por dos gorritos de esos y envío gratis es una súper, súper buena oferta. La verdad, ojalá y les sirva esta información. No tienen que, tienen que ser nada más miembros. Se pueden registrar. Se hacen miembros de Rewards y, pues, de la tienda y automáticamente les dan ese 20% de descuento. No sé si tengan alguna pregunta. No sé hasta cuándo durará el 20% de descuento. No sé si solamente sea el día de hoy. Como les digo, ojalá y les sirva esta información, chicas. Si les sirve o tienen alguna pregunta, déjenmela ahí abajito en los comentarios y yo estaré revisando. Gracias. Adiós. Otra cosa muy importante también, chicas, que para que les den ese 20% de descuento, tienen que hacer sign in, entrar a su cuenta. Y ahí mismo, al entrar a su cuenta, es cuando les dan el 20% de descuento. Ahora sí, mis chicas, las dejo. Adiós. Tenga un bonito día.